¡Vamos con ese arroz! Vamos a hacer una paella de pulpo y butifarra. ¡Toma ya! O sea, ya veis que vamos fuertes. Pero lo primero que le vamos a dar, transgresor ya de por sí es, vamos a poner a calentar el caldo. Javier, caldo. Vale, espérate. Hemos sacado aquí caldo de ave que tenemos en la nevera. Siempre tenemos un caldo de ave. Eso es, vamos, impepinable. Y le vamos a poner mitad de caldo de ave y mitad de fumet. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Veis? Vamos a hacer un mar y montaña. De verdad que la combinación es muy buena. Mitad caldo de ave, mitad fumet de pescado. Caldo de pescado. Venga, eso es lo primero que vamos a hacer. Sí, ahora lo pongo. Venga, ves cortando tú. El segundo toque que le vamos a meter es cebolla. Ya sé que papá no vas a estar de acuerdo, ya lo sabemos que la cebolla en el arroz... Y en Valencia seguramente tampoco. Pero esto no es una paella de... Bueno, sí es una paella de. En Valencia nos dicen es que hacéis paellas de cualquier cosa. Pues sí, esto es lo que vamos a hacer. Exactamente. Un arroz de cualquier cosa. Venga, me voy yo con el pimiento y la cebolla. Pero que... Sí. Lo voy a cortar aquí. Pero que nos gustan, o sea, que son cosas que... Hacemos todo aquí. Que a nosotros nos apetecen hacer y nos gustan. Vale, tenemos por un lado cebolla, pimiento rojo y salchicha o butifarra, en este caso butifarra, que le vamos a poner. Toma ya. Eso ya. Lo haremos aquí detrás porque así tenemos la paella al lado. El pulpo ya lo tenemos cocinado, ¿eh? Hemos comprado una pata de pulpo cocinado. ¡Hala, Sergio! ¿Pulpo le vas a poner? Hombre, pues sí, le vamos a poner pulpo. ¿Qué pasa? Pulpo y butifarra. Sí. Y arroz. ¿Qué pasa? ¡Hala, hala! Pero no pasa nada, está bien. Al final el arroz tiene que ser de lo que cada uno quiera. Toma, dale. Puedes ir encendiendo. Que vaya calentando. Vale, fijaros, paella. Esto es muy útil tenerlo en casa. Paella, paellero. Y luego ya, pues el arroz que le pondremos y demás. O sea, eso ya, bueno, ya sabéis. Bueno, el eterno dilema de cebolla sí, cebolla no al arroz. La verdad es que hay mucha gente que dice que no. Hay gente que dice que le gusta. Y a nosotros nos gusta la cebolla en el arroz. ¿Qué le vamos a hacer, oye? Yo no creo que haya una ciencia cierta que digan que la cebolla deja blando el arroz. No lo sé. Eso dicen, eso dicen. Pero... Es un mito, igual es un mito. No lo sabemos. Toma, Sergio, le quitas la piel y aquí tienes... Yo voy aquí ya con la carne. La carne. Venga, vamos a sofreír bien la carne, que la vamos a romper. Yo le quito la piel, fijaros. Y es tan fácil como esto, porque esta carne lo bueno que tiene es que ya está sazonada. Vamos a hacer, DJs, qué paella más grande. Es que lo que vamos a hacer es un arroz muy finito, muy finito, muy finito. Que es como nos gusta a nosotros, casi de grano. Y eso es buenísimo. Exactamente. Pero dame más, eh, dame más. ¿Toda? Sí, sí, dámela toda. Pues venga, va. ¿Toda? Venga. Y esto es de estas paellas que cuando al final el arroz, la paella si tienes en tu casa y tienes una manera de poner, hacerlo directamente al fuego, pues a veces el arroz es de lo que pilles, es de lo que encuentres. Nosotros hemos escogido los ingredientes, no creáis que estamos poniendo aquí al azar. Es que nos gusta lo que estamos haciendo y creemos. Aunque el arroz, Sergio, la verdad, nosotros hacemos paella de verdad de cualquier cosa. Es abrir la nevera, ver lo que tenemos y según lo que haya, es que el arroz es tan agradecido que siempre queda bien. Vamos a cortar eso. Cebolla. Y esa carne la desmenuzamos un poco para que se sofría bien. Y a mí la carne de la longaniza, de la butifarra, de todo el tipo de embutido que va aliñado, pues ya te deja un sabor aquí magnífico. Cebolla y pimiento rojo vamos a poner. El pimiento rojo también en el arroz, en la paella va súper bien. Muy mediterráneo. Ya os acordáis que vino Ana Vega y nos explicó que la paella es el recipiente y el arroz en paella es lo que tú le pongas dentro. La más popular es la paella valenciana, la cual nos flipa, nos alucina, está buenísima. Pero también hay otras vertientes y luego al final es lo que tú le pongas, lo que tú quieras ponerle. Eso es lo bueno. Ya veis que estamos aquí mezclando productos que en un principio podrías decir, ostras, yo no sé si lo haría o si lo combinaría. Pues si no, queda muy bien, ¿eh? La verdad es que queda muy bien. Ahora ya que está, ya ha cogido un poco la butifarra, el embutido que vosotros le pongáis, ¿eh? En la cocina la verdad es que no tiene límites. Se pueden hacer grandes combinaciones siempre con reflexión y equilibradas, pero la verdad es que hay una gran combinación de productos. Vamos a ir probando. Nosotros esto no creáis que lo hacemos aquí al azar y tal. Ante eso hemos probado. O sea, porque si luego no sale, dices, oye, ¿qué pasa aquí? Pero no, no, está todo probado. Venga, pimiento, bien de pimiento, que el pimiento le va de lujo. Bien. Perfecto. Vale. Le voy a poner un diente de ajo, yo no entiendo el arroz sin ajo. Sofreír bien. El ajo va muy bien, aunque sea un par. Venga. Ya le decimos ahí, papá, el próximo día que vayamos al pueblo te la hago esta. Vas a ver. Ey, hace unas que... Cuidado, ¿eh? No le vamos a poner tomate, eso sí, ¿eh? Vamos a hacer así más purista. Nuestro padre tiene una brasa, una brasa muy grande. Sí, y hacemos ahí... Y siempre se hace a la leña. Con leña y paella muy grande también, bien fina. Siempre que vamos a cinco olivas, ahí hacemos un arroz fijo, o sea, siempre. Pero sabe diferente, sabe diferente. Yo no sé si es a veces también el lugar, la leña... Venga, dale caña al ajo, que se me quema la verdura. La leña también da mucho sabor. Vale, a la charreta, pero vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos aquí, tranquilos, Sergio. Ya, pero que estás ahí... Disfrutando de... Vale, vamos a poner... Voy a poner, ahora sí, ya no nacaro el arroz, lo sofrío ya directamente. Lo pongo aquí y con toda la verdura, con todo, vamos a hacer un arroz bomba, que sabéis que aguanta mejor la cocción. Y vamos a poner... Podría ser senia, albufera... Hay varios tipos de arroces, ¿eh? Y hay muy buenos todos. Al final va a llevar otro toque en este arroz, un toque mágico. Venga, no ponemos más, que no desvelaremos. Yo ahora siempre le pongo un poco de sal, siempre que pongo el arroz le pongo la sal, antes, durante y después. Qué bonito esto, ¿eh? Y le vamos a poner un poquito de azafrán, azafrán que tengo aquí. Yo creo que esto de hacer el arroz ya... Y lo vamos a sofreír, como está seco ahora, porque no hay mucha humedad aquí en esta cocina, no lo vamos a tostar, pero sí lo vamos a poner aquí. Y aquí lo sofreímos un poco y ya también ayuda a soltar toda la esencia. Creo que hacer el arroz aquí, con el calorcito de la paella, ya invita a compañía, buena compañía. Esto es único. Ya es una fiesta, el hecho de hacer una paella es una fiesta. Vas conversando, te tomas algo, te haces un aperitivo... Venga, dale, séptimo, ya está. Bien rehogado el arroz. Azafrán, ¿eh? Hemos puesto, ¿lo habéis visto? Muy poco, lo has puesto muy poco. Perdona, pero... Madre mía. Ya verás, tú, va a quedar esto. Y ahora caldo de cocido y caldo y fumete, ¿eh? Tiene... ¡Ojo! Tiene toque la cosa. Bueno, ya veis que está bien caliente. Y ahora subimos aquí el fuego. Importante que el caldo, cuando lo pongamos, tiene que estar hirviendo. Caliente, caliente, caliente. No puede cortar la cocción, nunca. Ahora, aquello de... ¡Ostras, me falta un poco de agua! Cojo agua fría y la pongo. ¡No! No, 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 no. ¡No! Caldo caliente. Y yo pongo casi todo, pero siempre me quedo un poco aquí. Si faltara, lo voy a ir retocando un poco, ¿eh? Va a faltar seguro, pero... Bueno, pero tengo más, tengo más. No pasa nada. Vale. No tengas miedo. Yo estoy aquí. Y además no veas cómo huele, ¿eh? Ay, arrozaco, ¿eh? La dejamos cocinar unos 13 minutos, porque aún le tenemos que dar el toque final. ¡Los toques! Los toques, Javier, los toques. Towers. Perfecto, ya lo tenemos. Vamos a hacer ahora, a ponerle un poco de tirabeque. Sabéis que el arroz lleva judía verde o judía tierna, pero nosotros... Sergio, Sergio. ¿Qué te pasa? Esto no es un poco de tirabeque. Esto es un toque. Esto es un toque, un truco, una... Bueno, es verdura. Algo sorprendente. Vamos a dar un toque crujiente al final, lo voy a hacer de otra manera. Vamos a darle un toque crujiente al final con ese tirabeque que sabéis que es tan delicado que está entre un guisante y una judía. Pues lo vamos a hacer. Ahora lo veréis. Venga, vais poniendo ya. ¿Y cómo lo ponemos? Como si pusiéramos... En juliana, bien fino. En juliana y espolvoreado. ¿Un poco más o no? Un pelín más, va. Venga. Y veis que ya se está secando y si os dais cuenta que la cámara lo pilla perfectamente, lo que se ve es que es de grano. El arroz es de grano. El arroz tiene que estar... Incluso me sobra un poquito del borde de paella. Toma, Sergio. Eso queda sucarrat, queda agarrado, queda perfecto. Y eso es... Venga, el pulpo. Y vamos a poner la pata de pulpo que está cocinada. La hemos cocinado antes. Y este tira ve que lo que le va a dar es un toque crujiente. Mirad qué bonita. Y la vamos a cortar en medallones y ponerla también para que se vaya simplemente calentando. No me digáis que no tiene una pintaza tremenda este arroz. Vamos, es un arrozaco. Vale la pena. La pata, bueno, la verdad es que no nos hemos comido mucho la cabeza porque lo hemos comprado, pero es que tenía una calidad y lo hemos visto, nos ha dicho tranquilo que es un pulpo que... No, es una mujer que cuece el pulpo y... Que lo hace ella en el mercado. Tiene una mano, vamos. Sí. A ver que te voy a poner a ti yo... Antonia se llama. Antonia, un beso muy fuerte. Vamos con la mayonesa. Vamos a hacer una mayonesa de pimentón. Oh, oh. Oh, oh. A ver, voy a repetir. Vamos a hacer una mayonesa de pimentón. Y es que de verdad que es un toque muy bueno. El arroz necesita reposo también, ¿eh? Entonces yo ahora cuando se seque, lo que haremos es apagarlo y dejarlo reposar un poco. Normalmente, como se reposa, normalmente es tapado. Tapado con un trapo, con un paño, pam, poner encima y simplemente ya se reposa y queda el grano al punto. Buah, ahora tiene una pinta esto. Mayonesa no tiene secreto. Ahora hay que estar al tanto, ¿eh? Sal, pimentón, huevo, aceite. Y ahí. Y ya lo tenemos. Otra mayonesa. Yo no sé cuántas habremos hecho ya, ¿eh? Pero muchas. La verdad es que muchas. Y de arroces, lo mismo. Muchos, muchísimos. Pues en casi cuatro años, imaginaros todo lo que hemos hecho aquí de mayonesas, de arroces y de todo. Mirad, mirad, ahora. Calla, calla, calla. Vamos a escuchar. Un momento. Silencio. Silencio en la cocina. ¿Lo oís o no? ¿Se oye? Ya no tiene agua, está sufriendo, está diciendo... Me estoy empezando a enganchar. Calma. No perdamos la calma. Hay que arriesgar. Hay que arriesgar. Un poquito. Porque si se quema el arroz, aquí salimos, vamos. Sería un desastre. Sería una catástrofe. Y va de poco, pero hay que saber arriesgar. Que yo ahora ya sí que yo creo que lo quitaría, ¿eh, Sergio? Venga, páralo. Toma. Ponlo ahí encima. ¿Dónde? Allí. Venga. Perfecto, ¿eh? Está al límite de lo que tiene que estar y de cómo tiene que estar. Y ahora le vamos a dar unos puntos encima. Sin. Ya veis que al pulpo le va muy bien el pimentón y al arroz también. Y se come de la paella. Esto no se emplata, se come con cuchara. Que la paella se come con cuchara. A la valenciana, eso sí. Y desde la paella. Se come a la valenciana. Correcto. Le voy a poner un poco de perejil encima porque al pulpo... Oye, y desde ahí, desde Valencia podéis opinar. A ver qué os parece este arroz, ¿eh? Ah, seguro que están encantados, Javier. ¿Cómo que...? Vamos, ya te lo digo yo. Bueno, que siempre nos encantan las opiniones. Y ahí está. Ya no pongo más. Perfecto. Bueno... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!